Bueno, para terminar entonces vamos a brevemente a ver unos targúmes Literatura targúmica Nosotros ya habíamos hablado de los targúmes Pero yo lo que solo quiero decir que un targúm es Vamos a ver, aquí está En los primeros tiempos no se veía bien la lectura de esa traducción Un targúm, más que traducciones literales eran paráfresis Casi comentarios que destacaban y ampliaban desde las preocupaciones teológicas pastorales del tiempo O sea, ¿qué es un targúm? Un targúm es un comentario de algo Es un comentario de un libro de la Biblia, por ejemplo ¿Qué dicen los targúmes del libro de Génesis, por ejemplo? ¿Verdad? En el libro Génesis los targúmes hablan más de qué pasó con la serpiente Que por qué la serpiente tenía celo del ser creado Tenía celo de la mujer Otros targúmes piensan que la serpiente era otra mujer Pero le dicen serpiente Igual como le dicen víbora o zorra a una mujer El día de hoy, y zorra le dicen Porque la zorra supuestamente tiene muchos machos que se juntan con ella Por lo tanto también la víbora de esta mujer ¿Por qué? Porque quería atrapar al pobre de Adán Entonces ahí va, ahí es donde entran los targúmes Son paráfresis sobre el texto traducido No es igualmente amplia en todos los targúmes El targúm onquelos prevalece en la versión literal En cambio en el targúm palestinense Y el targúm de hagiógrafos Son de índole parafrástica Entonces está el targúm de onquelos Que es fiel al texto Pero de ahí viene el targúm palestinense El targúm palestinense Y empieza la paráfresis Empieza a... Es como que si usted está leyendo la Biblia Y dice, y esto yo no lo entiendo Lo voy a decir en mis palabras Y voy a dar un... ¿Cómo se llama? El targúm neofiti No concuerda exactamente con ninguno de los textos Del targúm palestinense En conjunto hay que atribuirle una datación antigua Contiene material del tiempo del segundo templo El targúm neofiti Neofiti de neófito 23 dice Y Yahweh Elohim lo arrojó del jardín del Edén Para cultivar la tierra Y de donde fue creado Y arrojó al hombre Y asentó la gloria de su Shekina Desde el principio del oriente Del jardín de Edén Entre los dos querubines Ahora es la Shekina que puso Dos mil años antes de que hubiese creado el mundo Creó la ley Estableció el jardín de Edén para los justos Quienes comerán Se alimentarán del árbol Por haber guardado los mandamientos de la ley en este mundo Y por haber observado los preceptos Para los malos estableció la guijena Que se parece a una espada afilada Que devora por los dos lados En ella estableció dardos de fuego Y carbones encendidos para los malos Para tomar venganza de ellos en el mundo venidero Por cuanto no guardaron los mandamientos de la ley En este mundo Porque la ley La ley es árbol de vida Oiga Porque la ley es árbol de vida Ahora ya es otra cosa Para todo el que la estudia Y el que la guarda Sus preceptos vive y subsiste Como el árbol de la vida En el mundo venidero La ley para los que cumplen En este mundo Es buena Como el fruto del árbol de la vida Targum Neofiti De Génesis 3 23 y 24 El Targum Neofiti De Génesis 3 23 y 24 Y miren todo lo que dijo Miren todo lo que comentó Y ahora viene lo de Caín Vamos a ver Vamos a hacer lo de Génesis ¿Cuánto? Vamos a leerlo 4 4 6 Y 7 Vamos a ver todo lo que dice acerca del Neofiti No he querido hablar tanto del libro de Nox Porque el libro de Nox que hemos hablado bastante Es interesantísimo Pero también Lo hemos mencionado No hemos hablado Pero estos otros targumes No hemos hablado nada Y dijo Ya voy a Caín ¿Por qué pues te parece mal? ¿Y por qué se ha demudado tu rostro? Ciertamente si obras bien En este mundo Se te remitirá Y se te perdonará en el mundo venidero Pero si no obras bien Ahí ya le está poniendo más a la vila Y es una cosa que ayer dijimos ¿Cómo es que esta gente? Ah, no Fue en cómo se llama En la charla que di acerca de la Tradición La primera charla que di acerca de la tradición Versus Versus La escritura Que cómo es que esta gente le ponía más a la biblia Y no se sentían mal Y no sentían que se iban en el infierno Y eran judíos comprometidos a su fe Aquí está Dice Y si te perdonara Y si te perdonara en el mundo venidero Pero si no obras bien Y ahí le mete de nuevo En este mundo tu pecado queda retenido Para el día del gran juicio Y la puerta de tu corazón Ya hace tu pecado Le dice Más en tu mano He entregado el control de las malas tendencias Y tú podrás dominarlas ya Para justificación Ya para pecado Todo eso Como ustedes saben No está en la biblia Le han agregado tanto Y esos son los targumes Los targumes no son tan Eh Le están poniendo más Para porque ellos quieren entender Más de lo que está pasando en el texto ¿Por qué es que esto pasa? Son las preguntas que quizás nunca Las preguntas que nosotros nos hacemos Vino el autor del targum La puso ahí como que fuera palabra de Dios Esos son los targumes Y bueno yo los había hablado bastante antes Y no había llegado a esto Los targumes representan un campo de compromiso Entre una teología nacida Antes de la polémica anticristiana Y antinóstica Con fórmulas a la par ortodoxas Y peligrosas Pero intangibles Por su antigüedad y difusión Y los midraces rabínicos Que reflejan el triunfo del tipo Del judaísmo que culminará en el Talmud O sea que ya Todo esto nos enseña a nosotros Como ellos pensaban Pero no todos los judíos Los siguen después Pero es una guía Para ver como los targumes Ahora Los midraces Ahora los midraces Porque la vez pasada hablamos Como eran todos los métodos Pero ahora vamos a ver Cómo es que ellos los ocupaban En Cómo los están haciendo Bueno aquí Solo voy a dar unos ejemplos Entre los factores que contribuyen Bueno y el midrash ¿Qué es el midrash? Vamos a ver de vuelta El judaísmo antiguo Dio a la exégesis o hermenáutica El nombre de midrash El término no significa más ni menos Que exégesis Eso es todo Por eso midrash es exégesis Solo que es la forma judía De decirlo Es como Es como En español Podríamos decir Una cosa que decimos en español Y después decimos en inglés Wow Wow Se cree la gran cosa Como ahora dicen Hermano Ahora ya nos dicen hermano Ey bro Bro No brother Brother Y yo Yo siempre me les quedo mirando Porque miren Yo no voy Yo tengo años De no ir a una iglesia A la hispana Yo lo soy sincero Tengo años Porque estoy ocupado En mi iglesia Pero cuando me topo Con los hermanos En la calle O en algún otro lugar Yo les digo Hola hermano ¿Cómo estás? Hola bro ¿Cómo estás? Bro Y yo le digo ¿Y usted está yendo A mi iglesia? No hermano No hermano Pero es que Ya hermano Aquí estamos en Australia Bro No hombre fregués Entonces yo quiero hablar Algo español Y esta gente No quiere hablar español Bueno entonces Midrash es exágeno No es nada No es nada ¿Cómo se llama? No es nada secreto En la literatura Tanahita Darash significa Explicar o interpretar El templo También Darash Deriva de la raíz Es Darash Darash es Es la Es la raíz de Midrash Darash Y Darash Significa Buscar E Investigar Eso es lo que quiere decir Darash Midrash Viene de Darash ¿Y cómo se llama Esta cosa? Casa de estudio Y también viene De Eclesiástico 51-23 Donde ahí Se pronuncia O se dice Que la expresión Bet Ha Midrash Bet es como Bet Lehemba La casa de pan Bet Ha La El término Ha Midrash La casa de La casa de De estudio Así le hubiera puesto yo A mi A casa de Telva A esta cosa Diezmacho Proponía llamar La exégesis judía Antigua Darash Reservando el término Midrash Para los antiguos Comentarios judíos A libros determinados Esto lo dice Diezmacho En En Sefarad 35 Esto es un Journal Una solución De compromiso De la terminología Ya corriente En la investigación Fuera de España Podría ser Hablar de Midrash Con mayúsculas Al referirse De una obra De exégesis judía Antigua En determinados Libros de la Biblia Varias obras De este tipo Midrashim Utilizar un cambio La denominación Midrashim Con minúscula Cuando se trata De exégesis judía Antiguo en general O de algún pasaje En concreto Sin embargo Hay que notar Que en alemán Todos los sustantivos Van con mayúsculas Y ese es mi problema Y ese es mi problema También en español Porque yo Si ustedes se fijan Cuando yo escribo Los que me siguen En facebook Y en otros lados Cuando yo escribo Todo lo pongo En mayúsculas Cuando digamos Los días De la semana Lo pongo en mayúsculas Porque en inglés así es Y por lo visto En alemán también Sin embargo Hay que notar Que en alemán Todos los sustantivos Van en mayúsculas Y el abuso En la mayúscula Es cada vez más Generalizada En los títulos De estudios En inglés Porque Yo por eso Mi papá me regaña Y hay veces Que hay un señor Allí en facebook Que me tira también Y la vez pasada Le dejé un mensaje Diciéndole que Bueno si usted Yo ya estoy viejo Yo no voy a cambiar Tendría que aprender Español de nuevo Y la cosa es esta De que De que Las diferencias De cómo De cómo se hablan Diferentes idiomas Y cuando uno está viviendo En dos idiomas Es bien difícil Ver cuál es la cosa Bueno en fin Les voy a leer Les voy a dar Unos ejemplos De esto Ok Ok vamos a leer Esto mejor Entre los factores Que contribuyen Al desarrollo Midrashico Podemos señalar La fijación gradual Del texto bíblico La fijación gradual Del texto bíblico Por eso En lugar de glosar O hacer añadiduras Al texto Se opta por escribir El comentario En textos separados Y esto sería Como la Como las Biblias de estudio Ahora Cuanto más Se recurre Al petateuco Como programa De restauración Y de reforma Tanto más Se componen Nuevas relecturas Y comentarios Aún los autores Más inspirados Se ponen A la escucha Del texto sagrado Para que De este arranque Su propio mensaje Eso sería Lo odiado Por muchos Por muchos evangélicos La lectio divina Que dicho sea de paso Piper John Piper Hace esto Pero lo han criticado Porque mucho Porque esto es una Es una práctica De lectura Católica romana Que Por lo que pueden ver Viene desde los tiempos judíos Pero yo no me hago Problemas con ello Pero que uno Está leyendo el texto Está leyendo el texto Está leyendo el texto Está leyendo el texto Hasta que uno siente Que el texto Le empieza a hablar a uno Esa es una Lectio divina Entonces muchos Muchos de estas personas Estaban haciendo lo mismo Se presentan Como comentaristas Más que como profetas Porque hay un sentimiento Creciente de que La profecía Pertenece al pasado Supera la transición Desde un primitivo Ingenuo requerir La palabra de Dios 1 Samuel 9 Saúl En busca de Samuel Para que le localice Las asnas perdidas O en 1 Reyes 22 Y 2 Reyes 3 Los reyes consultando A los profetas Sobre la conveniencia De entrar en batalla Aún más discreto Esforzado y modesto Investigar la palabra de Dios Característica Característica De este estudio Es la atención A todo el contexto Escriturístico Y el interés Por adaptar Al presente Las lecciones aprendidas Así como el transmitir Estas enseñanzas Mediante nuevas Composiciones escritas Por razón Del texto bíblico Ya estamos viendo Un El Midrash Es más que todo El texto Quiero saber Qué es lo que es el texto No le voy a poner de más No lo voy a explicar yo Con imaginación No Le estoy poniendo más No Mejor dicho No Yo estoy queriendo ver esto Queriendo seguir el texto Podría también imitar El estilo de los libros bíblicos Y revestirse a sí mismo A sí mismo El manto de la escritura Como los autores De los salmos de Qumran Porque hay salmos ahí El tercer lugar Podría pretender Que su libro Estaba inspirado por Dios Como una nueva revelación Para un nuevo canon Tal parece ser el caso De algunos pseudopígrafos Ahí ya dije Lo que quieren ser Los pseudopígrafos Todos ellos quieren hacer Como un nuevo canon Pretenden hacer una cosa El libro de Nock Por ejemplo Ese pseudopígrafo Porque Nock no lo escribió Pero está tratando de explicar Lo que pasaba ahí Por último Alguno podía vincular Sus opiniones A los versículos bíblicos Mediante la exégesis De estos últimos En línea Con la primera De modo De modo Que la escritura Convalidase Sus perspectivas Es el caso Ya en el judeocristianismo En la escuela De San Mateo Y esto lo dice Neusner Y Neusner Lo menciona bastante Antonio Piñero Porque lo ha leído Bastante Neusner Es uno de los Expertos De esto Lo vuelvo a leer Por último Alguno Podía vincular Sus opiniones A los versículos bíblicos Mediante la exégesis De estos últimos En línea De las primeras De modo De modo Que la escritura Convalidase Sus perspectivas Alguien Alguien Estaba mencionando Oseas 11 1 y 2 Oseas 11 1 Mateo Mateo está haciendo Un midrash Eso es lo que está haciendo Cuando cita Oseas Oseas 11 Si no me equivoco Oseas 11 1 Y Mateo Lo cita Ahorita no me acuerdo Donde lo cita Mateo Quiero ver Quiero ver Mateo Mateo Vamos a ver Donde está 2.15 2.15 Vamos a ver 2.15 Lo estoy buscando Gracias porque Si no me toma tiempo Aquí está Mateo 2.15 Entonces ¿Qué es lo que está pasando ahí? Hay un midrash No se está cambiando el texto Solo se le está Aplicando el texto A otra realidad Eso es midrash Igualmente Lo que pasó En 1 Corintios Capítulo 10 Cuando dice Que los tipos Y los antitipos También eso es midrash Cuando se dice Que el pueblo Pecó Y nosotros no seamos Como ellos No está cambiando el texto Pero está haciendo un midrash Lo está aplicando A la nueva A la nueva realidad Que en este caso La iglesia de Corintios Estaba pasando Eso es un midrash Es hermenéutico también Y pesher Tiene que ver más que todo Con lo Con lo Como se llama Con lo Escatológico Pero eso son los midrash La tradición Derásica De la literatura midrashica Tomada En su acepción Más amplia Abarca los géneros Conocidos como Jalaká Que lo hablamos Hagadá Y pesher Pesherim Por eso Hay gente que Que pone el midrash Dentro del pesher Hay gente que lo divide Por eso Aún leímos Que Diezmacho Quería Diezmacho Proponía llamar A la exégesis judía Antigua Derash Reservando el término Midrash Para los antiguos comentarios Judíos O sea Podemos ver Los términos Eruditos Unos quieren Usar ciertos términos Hay unos que quieren Influenciar en eso Hay unos que lo logran Otros que no O sea que aún En nuestro tiempo Podemos ver que hay Lo que hubo en el judío En el segundo templo Es una cosa de humanos Un bien humana Que cada quien quiere Imponer su forma de entender Las cosas Y quieren que Restos sigamos Algunos lo hacemos Como en el caso De la nueva perspectiva de Pablo No me hago ni un problema De seguir eso Porque lo encuentro bien Mientras que hay otros Que están en contra ¿Verdad? Entonces de aquí En mil, dos mil años Que lean Este periodo Van a decir Bueno, en aquellos tiempos En el dos mil veintidós Una persona que llamaba Luis Jovel Si es que Si es que Si es que alguna cosa Imagina en dos mil años Hablan de mí Se muere cierta gente Que si eso pasaría Estuvieran allá Donde estuvieran Estuvieran Ufff De él Hablan Y de Innova Entonces El problema sería ese De que Bueno, la situación sería esa De que hablaban de esto Y que Luis Jovel Apoyaba a la nueva perspectiva de Pablo Mientras que estos No apoyaban A la nueva perspectiva de Pablo Eso sería lo Lo que se hablara Lo mismo que estamos hablando nosotros Ahorita ¿Verdad? Entonces Está la Jalaká Que la Lo ¿Cómo se llama? Lo hablamos la vez pasada Y el Hagadá Que también Lo hablamos la vez pasada Y yo creo que ¿Cómo se llama? Voy a leer Solo una cosa El de la Hagadá Puede quedar Puede quedar descrita Someramente Con decir que abarca Todas las explicaciones De la escritura Que no sean Jalakicas Jalakicas ¿Y qué es la Jalaká? Reconocía La validez De diversos procedimientos Para la formación De la Jalaká El término se aplica Cuando la investigación Cuando la investigación Y explicación del texto bíblico Va referida A la regulación De la vida Mediante la ley Esta regulación De la vida Mediante la ley Y que la Hagadá Puede quedar Descrita Someramente Con decir que abarca Todas las explicaciones De la escritura Que no sean Jalakicas O sea que no tienen Que ver Con respecto A la vida Mediante la ley Integra Todas las referencias Y aplicaciones Destinadas a Amonestar Exhortar Consolar Y edificar Espiritualmente Puede tratarse También de discusiones Sobre la cuestión Dottrinal O un principio moral Aquí esto es lo que Rabí Yohanan Ben Sakai Le decía Proseguir y ver En lo malo Que uno debe evitar Rabí Eliezer Dijo Un mal ojo Rabí Yashua Dijo Un mal compañero Yoshe Dijo Un mal vecino Simón dijo El que pide prestado Y no devuelve El que toma un préstamo De hombre Es como el que toma De Dios Pues está escrito El malvado pide prestado Y no devuelve Pero el justo muestra piedad Salvo 37.21 Eliezer dijo Eliezer dijo Un mal corazón Por el 27.23 Entonces le dijo Aprueba las palabras De Eliezer Ben Arak Más que las vuestras Pues incluyen Lo dicho por vosotros Un resumen Alguien dijo Un resumen Y bueno Ok Estas son las mejores Porque es el resumen De todos ustedes A veces el desarrollo Jadadico Se vincula estrictamente Al texto bíblico Pero es más frecuente Que la frase escriturística Sea solo el punto De arranque De descripciones De diversos tipos Desde esta perspectiva Pueden distinguirse Midrashim Exegéticos Y homiléticos Midrashim Exegéticos Que es lo que el texto dice Y homiléticos Como lo podemos Presentar A la gente Porque la homilética Acuérdense Que es Como nosotros presentamos Y la hermenótica Es como nosotros Vamos a interpretar La exégesis La homilética Yo lo diría así La exégesis Si la homilética Sería segunda Porque tenemos que decir Que se trata Y como entonces La hermenótica Diciendo como es Que esto se va a aplicar Su contenido Es también diverso Puede tratarse De verdades religiosas Enseñanzas morales Y comentarios Sobre la justa retribución Descripciones De las anteriores Grandezas de Israel Escenas y sagas De la historia judía Relatos de toda clase Lo más importante Es que una De una manera u otra La hagamos buscar La hagada Busca acercar Al judío Piadoso Al dios Que ha intervenido Salvadoramente Desde la creación Hasta la atribución ¿Verdad? Entonces Y existen las relecturas Y aquí con esto Termino Porque la relectura Ya con esto Ya tiene las cosas De terminar Porque ahora Empezaríamos a hablar De Noc Las relecturas En ellos están El libro de jubileos Génesis apocrifón El libro de las antigüedades Bíblicas El pseudofilón Antigüedades judías Jubileo Y la literatura Y la literatura Pseudopígrafa Y ahora Con esto Y esta es la última Las últimas cosas Que el Pecher Sigue ahí Pero ya Hemos citado Solo algunos títulos De la amplia literatura Que fraguó Sobre los siglos Antes de Cristo Y dos después de Cristo En muchas de estas obras Se entremezcla El carácter Hagádico Con los rasgos propios Del género Apocalíptico Y las características Deológicas Del movimiento Apocalíptico El interés renovado Es desde 1950 Por eso lo dije yo Y particularmente Desde 1982 Por los pseudofilógrafas Coincide con la aparición Del término Orígenes cristianos En sustitución De judaísmo Intertestamentario Oigan Yo tengo un video Donde hablo acerca de esto De que ya no se ocupa Tanto este término Judaísmo Intertestamentario O sea Entre Entre Malaquías Y Mateo Ya no se ocupa eso Ahora se ocupa En este caso Trevijano Está ocupando El término Orígenes cristianos Junto a un mayor Reconocimiento De que la historia Es también la esfera De la acción de Dios Porque dice Ah se cayó Dios Dios no se cayó De esos 400 años Tuvimos toda esta literatura Que hemos estado leyendo O estamos Estamos viendo Se está dando Una aparición más franca De los escritos judíos Con una atención particular Al pensamiento apocalíptico Apocalíptico Judío La referencia clásica A los cuatro sectas principales A doceos Fariseos Celotas Y escenios Ya no es adecuada Habla más de una decena De grupos Y muchos subgrupos Los eutopígrafos Son producto de grupos Muy divergentes Dentro del primitivo judaísmo Algunos como Primero Enoch Jubileo Y los testamentos Y los testamentos De los doce patríacas Nos acercan a varios tipos De ceños Los salmos De Salomón Y cuatro de Esdras Y segundo de Baruch Nos muestran movimientos En dirección al fariseísmo Y primitivo pensamiento Rabínico El cuarto de Baruch Como eupolemo Muestra afinidades Con el samaritismo En el testamento de Salomón Y Salmo de Salomón 17 y 18 Traslucen lo que podían ser Polémicas Contra frases tempranas Del celotismo O sea que todo esto Es un conjunto De literatura De personas Que están Tratando de entender Su contexto Como también Tratando de convivir Unos con los otros A veces Diciendo como Como los esenios Que está El maestro de la verdad Y el maestro Que es el malo Entonces Tenemos esas dos cosas Ok Entonces Eso es lo que les traía ahora El día de hoy Solo les quiero leer El Pecher de Habacuc Para terminar Está en Qumran Es el más representativo De estos documentos Su autor interpreta Las profecías de Habacuc 1-2 Refiriéndolas A los orígenes De la comunidad Y su fundador O sea El Pecher es Más escatológico Y qué es lo que tiene que ver Con nosotros Ok El Pecher Es escatológico Vamos a ponerlo aquí Targum Vimos Targum Vimos los Midrash Vimos Jalaká Y ahora vamos a ver Pecher Pues solo ponemos aquí Que Pecher Dale Pecher Tiene Es Es hermenéutico Porque se los van a Se los aplican a ellos Pero a la vez Es apocalíptico O Si apocalíptico Es escatológico Pero apocalíptico Es una palabra Más Más cercana A lo que ellos A lo que ellos pensaban Bueno Vamos a leer lo que dice Busca fortalecer la fe Y perseverancia De sus seguidores Mediante el estudio Y la obediencia Han de preparar El camino de Yahvé En el desierto de Judá El autor se siente También inspirado Para instruir La comunidad Respecto al futuro Tu roca mía Has puesto esta nación Para juicio La has establecido Para que sea Mi castigadora Tiene los ojos Demasiado puros Para ver el mal Y no puedes Mirar la aflicción La interpretación De esta frase Es que Dios Esto está en Habacuc 1, 2 y 13 Es que Dios No aniquilará A su pueblo Por medio De los gentiles Sino que Dios Hará el juicio De todas las naciones Por medio De su elegido Y que todos los impíos De su pueblo Serán castigados Por los que han Observado Sus preceptos Durante la tribulación Porque esto es Lo dicho Esto es lo dicho Tienes ojos Demasiado puros Para ver el mal Esto se interpreta Por el hecho De que sus ojos No han sido Arrastrados A la lujuria Durante la época Eso está en 1 Q, P, Jav 5, 1 al 8 Dios dijo a Habacuc Que escribiese Los acontecimientos venideros Sobre la generación futura Pero no le hizo Conocer la época De su cumplimiento Ah, eso Que le suena eso En cuanto a lo dicho Para que se pueda leer De recorrido Habacuc 2, 2 La interpretación Se refiere al maestro De justicia Al que Dios Ha dado a conocer Todos los secretos De las palabras De sus siervos Los profetas Porque es todavía Una visión Para una fecha venidera Que aspira a su término No defraudará Habacuc 2, 3 Ah, la interpretación De esto es que El periodo siguiente Se prolongará Y sobrepujará Todo lo que han dicho Los profetas Porque los misterios De Dios Son maravillosos La mentalidad sectaria Se traduce En este documento Se sienten los santos Del tiempo final Con una práctica Espiritualizada De la ley Pero tan rígido Como lo de los fariseos Son los separados De otra humanidad De impíos paganos Son los separados De una humanidad De impíos paganos Y malvados judíos Unos y otros Destinados a la perdición Fría por su ausencia Una conciencia Misionera Dicho sea de paso No son misioneros De estos Llegará pronto A la intervención divina En favor de sus fieles Con un vuelto total De la situación presente Sufren la presente O presión purificadora A la espera De la liberación triunfante Viendo ambas situaciones Ya pronunciadas Por los profetas Del pasado En mensajes Cuyos secretos Pueden desvelar Los ahora consagrados Al estudio De las escrituras Y gratificados Por el don de interpretación Ahora para concluir Al principio Yo de esta clase Mostré un libro De diez machos Que está en su sílabo Para aquellos que no lo vieron Yo los invito a verlo Por eso es que no me Este estudio es extensivo Son 100 páginas En el libro de Vanderkam Son 100 páginas Es la mitad del libro de Vanderkam Prácticamente Yo lo que les he querido Dar a entender en este día Es cómo leer Esas cosas Cómo entenderlas Se llama Alejandro Díez Macho Apócrifo del Antiguo Testamento Volumen 1 2, 3 y 4 Publicado en Madrid Por ediciones Cristiandad 1984 Esa es una fuente primaria Sí, ahí Como podrán ver Es una fuente primaria Yo no sé cómo Lo podrán conseguir Pero si ustedes bajan O ustedes compran El libro Porque ha de estar en digital Yo compré El de ¿Cómo se llama? Los de Verbo Divino Están en digital también Porque a veces cuesta mucho Aquí en Australia A veces cuesta mucho Mandarlo a traer No sé si en Europa Debe ser más barato Latinoamérica quizás Porque son pesados Así que si están en digital Bájenlos así Cómpranos así La idea es esta De que ustedes lean Al menos el tomo 1 Y pueden ver ahí Unas introducciones también A las diferentes literaturas Que lo que yo he hecho De una forma más Es el libro de 400 páginas Así que yo estoy haciendo Un resumen de todo esto Para que ustedes Sepan Guiarse Yo no puedo darles La respuesta a todo Porque esta es una clase De introducción Pero sí Lo que puedo hacer es Guiarlos Decirles dónde tomar el material Y el material Mejor lugar Donde ir a traerlo Sería en Alejandro Diezmachos Apócrifos del Antiguo Testamento 1, 2, 3 y 4 Por Madrid Ediciones Cristiandar 1984 Eso sería lo ideal En español Y lo más completo En español Y como vimos A un trevijano Menciona a Diezmachos Que él quería Estar reinterpretar O redefinir Ciertas cosas Para terminar Alguien quiere decir algo Para terminar La grabación Y después seguimos Un poquito más Pero para terminar La grabación Alguien quisiera decir algo Con respecto a lo que Hemos visto ahora En relación al punto anterior Me estaba poniendo a analizar Mientras usted hablaba De que el cristianismo Y el judaísmo No hubiesen podido coexistir Bajo ninguna circunstancia Porque el cristianismo Vendrías a ser un golpe A la estructura política Y religiosa Propiamente del judaísmo Aunque políticamente ¿Cómo? Porque acuérdate Que ellos creían Que ya también venía A la segunda venida Así que ellos no Ok Porque políticamente La influencia política De los judíos Frente al estado romano Era en función Uno De su historicidad De su historicidad Y de su antigüedad Lo que le daba legitimación Como un pueblo antiguo Basado en todas esas tradiciones Y en toda su religión Al aparecer el cristianismo Y al no Y al establecer Que hay un nuevo Israel Ya, ya sé para dónde vas Supersesionalismo 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 Que hay un nuevo Israel Y que somos hijos de Abraham No por la sangre Sino por Cristo La base La base La base De la historicidad Del judaísmo Llega a su fin Porque está diferenciado Por una etnia Exacto Entonces su base Su base teológica Que era en función De su etnia Se cae Entonces 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 El cristianismo Viene a ser un golpe Un golpe Al judaísmo Por eso Por eso los judíos No hubiesen podido Existir con el cristianismo Bajo ninguna circunstancia Pero acuérdate que también El problema también Radica De que De que aún Somos hijos de Abraham Abraham puede levantar De los hijos De estas piedras Exacto Ya estaba eso Antes Y eso Y eso Lo vemos ya Antes del Vamos a ver esto De vuelta Lo vemos Lo vemos antes De lo que estamos Hablando nosotros De cualquier Ya evento político Recordemos que Jesús cambió El judaísmo Era Toracentrista Es la fidelidad De la Torah Es lo que Es Toracentrista Es la fidelidad A la Torah Que te garantizaba La fidelidad En el sentido De que No está hablando De que Y esta es la cosa Que también En el Nuevo Testamento Como el texto Que siempre Sin derramiento De sangre No hay perdón De pecados Eso lo vamos A tener que hablar Quizás la última vez Voy a tratar De hablar de eso Pero la fidelidad No quiere decir Perfección Ese es el problema Que nosotros Hemos comprendido La fidelidad Es perfección Porque el que Quiebra un mandamiento Quiebra todo Si es cierto Pero por eso Hay también Un sistema De perdonar pecados Que se llama Sacrificios ¿Verdad? No nos dejaron El Señor No los dejó ahí Y por eso Hay también sacrificios A pecados no intencionados Entonces viene Bueno Eran Toracentristas Pero viene Jesús Y ahora tienen que ser Mesías Centristas Porque Jesús Si no aceptaban Si no aceptaban Lo que él decía Yo soy el templo Alguien mayor Que el templo Está aquí Destruir este templo Que en tres días Yo lo edificaré Y acerca la Torá Lo único que les puedo yo decir Mateo 5 al 7 ¿Quién subió al monte Y dio la Torá? Moisés Ahora ¿Quién subió al monte Y da él? De él sale la Torá La nueva Torá Jesús Él es la nueva Torá Todo esto es bien ¿Cómo se llama? Choca Choca Y por eso es que El supersesionismo Es un problema Porque nosotros No queremos Desechar a Israel Jesús Y Dios En su punto de vista Él no ha desechado a Israel Tampoco Porque él tiene hijos De Abraham aún A todos los que tienen La fe del justo Abraham Dios lo ve de otra forma Nosotros lo vemos Demasiado como algo Étnico Genético Mientras que Dios no Porque por eso El propio Jesús dijo O Juan Bautista ¿Quién fue? Dijo Ah sí Nosotros somos hijos De Abraham Le dijeron Y Abraham De Abraham puede levantar ¿Me pueden corregir? Cuando dijo Abraham puede levantar Piedras De hijos De estas piedras Vamos a ver Hijos Piedras Porque me acuerdo Que también Hay otro lugar También Otra ocasión Que Jesús dijo Algo similar Aquí Es lo que no me gusta De esta cosa De que ya es muy lenta También Y no presumáis Que podéis deciros A vosotros mismos Tenemos a Abraham Por padre Porque os digo Que Dios puede levantar Hijo de Abraham De estas piedras Está hablando ¿Cómo se llama? Está hablando ¿Cómo se llama? Juan el Bautista Entonces Dios puede levantar Hijos de otros lados No solo porque son Hijos de Abraham Ellos tenían Totalmente derecho Y ahí está La gran diferencia Ahí está La gran diferencia Ok ¿Otro comentario? Y vamos a Volver a comentar Algo brevemente Acerca de la Tarea No hay comentario Entonces voy a terminar La clase Tarea